Los dirigentes tienen un conocimiento antiguo en todos nosotros de lo que vamos adquiriendo por la medida que va pasando la vida, pero no alcanza con esa consecuencia, no alcanza con haber jugado al fútbol para los futboleros, no alcanza, no le alcanza al tipo que fue profesional en el fútbol para ser entrenador de fútbol, no, alcanza. Y yo he tenido que jugar al fútbol porque muchas veces no debería pensar que tenía que esperar. Porque no se preparan. Porque, a ver, el deporte, quizá si uno tendría que hacer una carrera científica le valía mucho tiempo en nuestra casa, pero lo que nos gusta hacer es que tenemos que explicar el tiempo, tenemos que mejorar lo que hacemos y mejorarlo nosotros. Si bien nosotros como deportistas utilizamos la ciencia, para mejorar el deportista, la ciencia del movimiento, para mejorar la deportista, no es una ciencia lo que hacemos. Entonces, adquirimos conocimiento de la ciencia, lo cual nos da más posibilidad de un estudio más, no solamente en el clínico, sino también en el capacitado para mejorar. Gracias. Gracias.